De verdad, ¿tomás algo para ser tan pelotuda? Y perdona que te trate mal. ¿Vos conocés de verdad? ¿Crees que te dé los nombres que le cagaron la vida de Trece Aromón? Mirá, te lo voy a dar. El flaco Toñetti, Mario Pergolini y Miriam Negui. Ellos hicieron el informe. Dos como conductores y Pergolini como productor. Si vas a hablar, por lo menos habla con propiedad. Porque ya me cansan con toda esa mentira, ese versito. Y otro responsable fue el marido. El marido fue el gran responsable de todo lo que pasó. No porque por su elección sexual, que me chupa un huevo. Sino porque la había engañado y la tenía engañada. Ahora, es fácil eso. Dice, te di los tres nombres, anda a buscarlos a ellos. Pergolini, el flaco Toñetti, que hoy es un progre del carajo. Y Miriam Negui, que hoy maneja, no sé qué, que hoy es un ñoqui del Estado. Digo, anda a buscarlos a ellos. ¡Buen Progre! Gracias por ver el video.